Y hablando de las madres, del día de las madres, vamos a empezar nuestra ronda social con un mensaje que dijo nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, nuestra actividad número uno, donde ella resalta el valor de las madres. Y ahí la vemos ahí en ese momento, donde ella se expresa dando un mensaje con motivo de esta celebración del día de las madres, en el que defiende el disfrute en igualdad de condiciones de las prerrogativas que le otorga vivir en un estado social de derecho como el nuestro. Dice, y ella en sus palabras dijo, reivindicar el papel central de las madres es reconocerle el sitial que merecen, haciendo un reconocimiento por el que propuna e impulsa nuestro despacho, que es su despacho de la primera dama, cuando defiende su derecho a una vida digna, sin violencia, que menoscabe el despliegue de sus potenciales humanos. Montilla de Medina también consideró que honrarla no puede ser un gesto, sino un pacto de fidelidad y gratitud al valor que tiene la madre, que va más allá de su indiscutible negación y entrega. También siguió diciendo que para el despacho de la primera dama, las madres constituyen la fuente de nuestras vidas, origen y principio, y el manantial que brota, el amor más incondicional del que un humano puede gozar. El día de las madres es una fecha simbólica para renovar nuestra admiración, respeto y amor por quien lo merece, por quien lo merece todo en cada uno de los días del año. También señaló que en el país, 38 de cada 100 madres son jefas de hogares. Los motivos de esta jefatura son diversos, pero todas se sitúan a estas madres como proveedoras principales en sus hogares, atendiendo no solo a las necesidades emocionales y espirituales de sus hijos e hijas, sino, asimismo, también necesidades económicas. El resto de las madres que participan en grados distintos en el mantenimiento y desarrollo de su familia, que lo brindan todas clases de servicio, incluida también un apoyo monetario. En nombre del despacho de nuestra primera dama y en el mío propio, así se expresó nuestra primera dama, felicito a todas las madres que desde el hogar, sus puestos de trabajo y el compromiso social, construyen un futuro mejor para sus hijos e hijas, engrandeciendo a la República Dominicana. Así que eso lo manifestó en este encuentro de sostuvo nuestra primera dama, pues exaltando el papel de las madres dominicanas. Y nos vamos ahora con nuestra vicepresidenta, nuestra actividad número dos, que distinguió también a 21 madres, también madres de valor, pues ella en estos días. Vamos, tiene un videíto, pero quiero primero decirle, entre esas 21 damas estaba una gran amiga y colega amiga, Miguelina Santos, a cual adoro una mujer que ha pasado vicisitudes en su vida y que se mantiene todavía levantando sus hijos en su trabajo de relaciones públicas, en su trabajo también en la oficina de Miguel Frajuri Asociado. Nuestra vicepresidenta de la República, doctora Margarita Sedeño, hizo esta con motivo de la celebración del Día de las Madres, reconoció a 21 mujeres participantes del programa Progresando en Solidaridad e Instituciones Aliadas, por grandes aportes a la familia, a la comunidad y en distintas áreas a las que se han destacado. Con este premio que se denomina Madres de Valor 2019, la vicemandataria incentiva y reconoce en 11 categorías al esfuerzo, sacrificio, dedicación, valentía, amor y entrega a las mujeres en la formación de ciudadanos dispuestos a crear un mejor país. El premio Madre de Valor arriba a su sexta edición, reconociendo a la entrega y el sacrificio que conlleva impregnar de valores a nuestros hijos en una sociedad repleta de tentaciones que dificultan cada día esa labor. Así que esta fue creada, este premio, en el 2014. No hay mejor manera de celebrar este día que junto a ustedes fue cuando se dirigió a esas 21 damas ahí de Madre de Valores cuando fueron reconocidas. Vamos a ver el videíto, lo que ella dice ahí desde un principio, señor director. El premio Madre de Valor, que ya arriba efectivamente en esta segunda versión a su sexta edición, porque ya desde Progresando también teníamos las madres Progresando, pues este es un reconocimiento a la entrega, al sacrificio, que conlleva impregnar de valores a nuestros hijos. En una sociedad que está repleta de tantas tentaciones que dificultan esa labor. No hay mejor manera de celebrar este día de las madres realmente que junto a ustedes, reconociéndoles a este grupo de mujeres valientes, mujeres motivadoras que han dedicado sus vidas a formar hombres y mujeres del bien. hombres y mujeres del bien para nuestro país, para nuestra nación, a pesar de las adversidades que han tenido que enfrentar. Gracias, gracias por dar vida y entregar amor y condicional a sus hijos, a sus familias, a sus comunidades. Gracias por escuchar las dudas de sus hijos, de sus familiares, e impartir los consejos repletos de esa habilidad que siempre tenemos como madre. Gracias por formar en valores, sobre todo a sus hijos. Por abrir los brazos cuando se necesita un abrazo. Por dar fuerza para que nuestros retoños aprendan a volar. Bueno, ya ustedes ven, hay parte del público y de las damas que fueron galardonadas, pero nos vamos ahora a nuestra actividad número tres, que vamos a seguir. Ay, mira ahí a Miguelina Santos, ay, vuelve y déjenmela, que esa es mi amiga, esa es mi amiguita. Vamos a ver si sale ahí, porque la quiero muchísimo, la aprecio y la valoro muchísimo, que fueron de las damas que ella reconoció. Nos vamos ahí a la actividad número tres, señor director, para también ver a las madres que ella galardonó, que ahora no fueron 21, ahora fueron 400 damas en el sector de la barquita, que también ella reconoció. Ahí ven ustedes que esto también lo hizo con motivo del Día de las Madres, junto a las autoridades de programas Progresando, el patronato de la nueva barquita, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo reconoció 400 mujeres de aquí por sus aportes del desarrollo de las comunidades, su familia y aquellas que han impulsado un ejemplo, un país más justo e inclusivo. En esta actividad que se denomina, igual que la otra, Madres de Valor, de la nueva barquita, nuestra vicepresidenta destacó el labor de estas madres a favor de la formación en valores, su compromiso y solidaridad con los demás, en especial por ser ejemplo y emprendimiento y de buen vivir en la sociedad. Las palabras centrales las pronunció el señor padre Gregorio Alegría, lo ven ustedes ahí con nuestra vicepresidenta Gregorio Alegría, que es el presidente del patronato de la nueva barquita, el cual también manifestó que la vicemandataria a través de los programas sociales que ejecuta Impulso a las Madres de Escasos Recursos a Desarrollarse. También estuvo la directora de ProSoli, que es un proyecto que se depende de la vicepresidenta, y por el ProSoli habló la señora Altagracia Suriel, destacando que es el madre de la misión más grande que tiene una mujer. Así que todas las madres que viven en la barquita, se destacó ahí, que viven en esta nueva barquita, que es un proyecto habitacional integral del gobierno que ofrece a 1,637 familias que le han podido dar una casa digna que vivían alrededor de los amas. Así que dice que una fiesta en honor a las madres la reconoció a la señora Cilia Enrique, Bérgica Feli, por ser ejemplo de trabajo, entrega a negación dentro de las comunidades, dentro de la comunidad. Ambas recibieron una placa de reconocimiento. Después todas, el padre Alegría y la pastora Anancia Mancio entregaron dos reconocimientos a la doctora Sedeño por ser impulsadora de este desarrollo integral de la mujer dominicana y por el ejemplo como madre, destacando que es una viva muestra de lo que es capaz de la mujer dominicana y de derrumbar barrera. También estuvo la doctora Rafael Fernández, decana de la Facultad de Ciencia de la Salud de la UAS y al final del festejo las mamás disfrutaron de interpretaciones artísticas con Anancia Mancio, el coro lírico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como la rifa de letro doméstico, tales como nevera, estufa lavadora y televisores. Vamos a oír el videíto, señor director. Vámonos con nuestra actividad número cuatro. Hoy seguimos con la vicepresidenta, donde ahora ella celebra los 10 años de la Biblioteca Infantil Juvenil. Vamos a estar con ella y ella celebró estos 10 años con una caminata. Ahí ven ustedes, eso lo hizo con motivo de celebrarse el décimo aniversario de la Biblioteca Infantil Juvenil de República Dominicana. Nuestra vicepresidenta realizó junto a los aficionados de la lectura la caminata por amor a los libros. Esto lo hace para motivar el hábito de leer en la familia, aprovechando sus grandes beneficios. A través de esta iniciativa, la doctora Margarita Sedeño, que ustedes saben que es la vicepresidenta de nuestra República, logró recaudar entre los participantes más de 3.000 libros, lo que posteriormente serán distribuidos entre las bibliotecas del país. La actividad se realizó en el Jardín Botánico, doctor Rafael María Moscoso, y cerca de 1.000 personas de todas las edades recorrieron los 3 kilómetros, un ambiente natural cargado de sorpresa, al tiempo que compartieron con cuentacuentos, sanqueros, personajes, o sea que fue una velada muy amena y divertida. Dulce Elvira de los Santos, directora de la biblioteca, encabezó el acto y también resaltó que desde su apertura a la entidad ha recibido 1.5 millones de visitas, quienes han participado con 83.828 talleres, encuentros literarios, festivales, exposiciones y concursos, los cuales promueven el amor por los libros e incentifican la creatividad. Así que esta caminata presente a hacer un llamado a la familia dominicana para que vuelvan su mirada a los cuentos y a la poesía, al teatro, a la novela y a la literatura. Así que vámonos ahora a nuestra actividad número 5, con Mire, que convoca el canciller de nuestra república. Ahí ven ustedes esta actividad que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la segunda edición del Premio Internacional al Inmigrante Dominicano, señor Óscar de la Renta. Pues durante la actividad se efectuó en la sede de la Cancillería, la embajadora Angelita García de Vargas, supervisora general de este premio, presentó los criterios que regulan este proceso de selección de los candidatos para motivarlo, que si cada uno de ustedes conoce a un inmigrante dominicano que se haya destacado por su excelente labor y trayectoria, que haya contribuido con el bienestar y la prosperidad de la comunidad donde reside, manteniendo estrechos vínculos con el servicio humanitario y con nuestra patria, dice ella, que pueden presentar sus candidaturas para que puedan ser nominados. Así que vamos todo al que conozca a un dominicano que se haya destacado en el extranjero, que haya mantenido vínculo y que haya puesto pues todo su servicio a favor de sus comunidades, tanto allá como aquí, puede ser nominado a través de la página www.premioemigrantedominicano.gov.2. Este premio internacional al inmigrante que se denomina Oscar de la Renta fue instituido mediante el decreto 242-12 del presidente Medina Solicitud del Canciller Miguel Vargas. La fecha límite de entrega para usted someter a una persona es el 12 de septiembre de este mismo año. O sea que vaya usted, si usted quiere ver una persona que se ha dedicado a hacer estas labores y pueda ser nominado. Así que póngase en esto. Vámonos a Adidas que presenta pues un nuevo Nick's Dogger. Vámonos a la actividad número 6. Vamos a compartir con ustedes esta actividad porque estamos todavía dentro de nuestra ronda social. Adidas original presenta al país Night York Jogger a través de un evento que se hizo de música, el arte y la moda, que lo han utilizado como escenario principal para presentar este calzado que mantiene detalles clásicos, pero que se renueva a través de las líneas modernas. Esto lo hacen con la finalidad de conquistar las calles y de renovar, pues también adquirir más venta a través de nuevo público. Le dice que de conquistar las calles de República Dominicana presentando un diseño diferente, un imprescindible diseño y nuevos colores destacando principalmente su silueta reflexiva. Deberían hacer un videíto y mandarlo con esto. Esto es bajo el concepto de Nunca es Demasiado Tarde, pues escogieron un local de helado donde frecuenta la juventud para hacer este encuentro y presentar los embajadores de la marca, entre los que sobresalen diferentes artistas, celebridades más importantes de la escena local. Así que vamos a desearle, pues, su éxito en esta nueva presentación de los nuevos Adidas. Vámonos ahí a un episodio de Corazón a Corazón, la actividad número 7. Vamos a compartirla con ustedes para irnos a un espacio comercial. Y hoy hay una fundación que se denomina De Corazón a Corazón, que continúa una misión de promover el desarrollo integral de las comunidades en diferentes localidades del país y celebró, para celebrarlo, una exposición que se denomina Expodiseño de Corazón a Corazón. Esta primera edición se reunió a destacados profesionales de la materia, tanto locales como internacionales, trayendo una propuesta diversa y mimada de varias piezas, minada de varias piezas únicas y exclusivas, como pueden ustedes notar al fondo de las damas que estuvieron presentes. Esta posición de alcance cultural y filantrópico contó con la participación de la veterana diseñadora Jenny Polanco como invitada de honor. También se unieron Mónica Valera, Fiori Talleres, Mónica Tejeada, Todo de Telar, Barrio Latino, Sandra Garit, Andrea López, Milona Corfiesta, Sub y Baja, Viva María, Jeven, y el lanzamiento de la nueva línea ecológica desarrollada por dicha fundación que se denomina De Corazón a Corazón. Así que felicidades, un bonito nombre. Y mira, Jenny Podestá, nuestra gran amiga donde está ahí. Este es muy bonita actividad. Así que vámonos ahí a terminar con nuestra ronda social con nuestra actividad número 9, Motívate. Vamos a motivarnos para, ahora sí, después de esta nos vamos, realizan primera edición de Motívate. Vamos a ver, esta es nuestra actividad número 8. Es la actividad número 8 que estuve yo proclamando. Díjense que este evento busca contribuir que los jóvenes puedan desarrollar las habilidades que les permitan identificar oportunidades académicas de la innovación, emprendiendo y vinculando el uso de la TLCS. Esto lo hacen con mira a incentivar a estos jóvenes estudiantes que desarrollen ese potencial académico. Y para esto se realizó esta primera edición. Y ese no es Marco, que está ahí el nadador, que hace mucho que no sabía de él. Sí, hace mucho que no lo veía. Se realizó esta primera edición con el nombre Motívate, evento dirigido a los jóvenes estudiantes que cursan el primer y segundo ciclo del nivel secundario de los liceos experimentales OIM. Esta actividad se realizó en el edificio Plaza de la misma universidad OIM. Contó con el panel integrado por el viceministro de Deporte, Marco Sia. Ay, viceministro de Deporte, pero casi no suena. Viceministro de Deporte y no se hace sentir, ofrezco me. Marcos Díaz, Karina Mancebo, directora ejecutiva de ANGEL. Heather Kerr-Morrison, experto en tecnología. Y comunicacional Brian Ruiz, miembro del Comité de Administración de Copreservas, bajo la moderación de Valentina Félix, que tuvo a su cargo el premio de la juventud regló un mérito estudiantil. Así que esto lo hacen para la iniciativa Surge de la visión de jóvenes del distrito que puedan, que persiguen integrar a la oferta formativa herramientas necesarias para que contribuya al fortalecimiento de actitudes y competencias. Bueno, así que felicidades a todos los que estuvieron ahí en esto, siempre y cuando sea para motivar a los jóvenes a que puedan desarrollar su capacidad y su talento. El evento contó con la presencia de la senadora Cristina Lizardo, que la ven ustedes ahí, Miguel Ángel Prestol, vicerector de Evaluaciones y Extensión de dicha universidad OIM, autoridades académicas del cuerpo docente de la institución e invitados especiales del ámbito público empresarial de la República Dominicana. Nos vamos ahora a un espacio comercial, vamos a retornar con nuestro expreso artístico. No se vaya.